En el principio de los tiempos, el verbo reposaba en el seno de su padre, en lo más alto de los cielos. Allí era la causa, a la par que el modelo de toda la creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad, permanecía el niño de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado. De allí debemos datar la genealogía del Eterno, que no tiene antepasados, y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba.